como están amigos coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy les vamos a mostrar este bonito pack que acabamos de comprar en el target compramos tres con este va a ser el segundo que les voy a mostrar espero les guste es un pack bastante bastante chido y supuestamente es un black edición de marjorie no consumo marjorie pero en esta ocasión sí porque me voy a quedar con alguno de estos vamos a destapar los libros para mostrarles este bonito pack saben que este hay que darle sin amor ahí está bien estas chuladas de piezas bellezas traidos que vienen en color mate vamos a empezar con el demon y el challenger que viene que se ve que está bastante chido y vean nomás lo único lo único que no me gusta que estos traen llantas de goma ahí está este challenger que viene bastante detallado en el frente las luces este abre puertas les iba a decir no abre nada pero si abre puertas ahí lo tienen brothers ahí está detallado en las luces traseras y las luces delanteras son plásticos se ve bastante bien una pieza muy chida con suspensión en las llantas así es que este challenger está de lujo y vamos al que sigue mi voz es el que sigue va a ser vamos a dejarlos bueno vamos a chingarnos voy a buscar el audi el audi mis brothers ahí está mira este audi desafortunadamente no abre nada tiene un buen juego de llantas plásticas por cierto bien detallado el frente en plasticado a los focos el color mate lo hace ver hermoso detallado en la parte de atrás la base es la base es plástica y como les digo las llantas brothers las llantas están muy chidas este bonito audi el color es lo que a mí me viene fascinando de lo que vienen siendo los carros color mate así es que ahí está este audi desafortunadamente este si no abre cofre no abre puertas no abre nada pero la verdad si está muy chido vamos con otro mercedes que anda por aquí les digo mi navaga ya no corta así es que tengo que hacerlo duro y vamos a ver aquí está este mercedes am que vean que belleza las llantas aunque parecen de hule son plásticas son plásticas las llantas el detalle en 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 el frente bro está genial las luces los focos en plástico y detallado en la parte de atrás los rines le quedan de lujo y este me parece que si abre puertas ahí está con sus puertas abiertas así es que otra pieza cita más que creo que vale bastante la pena por si te gusta coleccionar mayor vamos con otra más que creo que está también esta muchida esta mercedes que está de lujo es como la que tiene jose torres vamos a ver vamos a quitarle las ligas para que se vea mejor ahí está esta belleza vean nomás esta bonita y ve en medio no ve en mi doble mercedes ve en bro ya mando equivocando de marca este abre cofre no abre puertas solo abre cofre ahí está no tiene detalles en el motor pero está muy chida y suya quita en la parte de atrás vean nomás qué belleza de mercedes no sé si les gusta a ustedes la verdad a mí me gusta mucho no sé si me va a quedar con ella pero lo que sí sé es que le puedo poner unos buenos unos buenos rines para que quede al 100 vean qué belleza chulada podemos buscarle unas buenas llantas para que quede mucho mucho mejor y ahora vamos con el más chido de todos si el más chido de este ser obviamente tenía que ser el FTR retirando la basura ahí al rato lo recogemos y vean 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 ligas y todo vean esta belleza este ya había salido individual creo que todos ya han salido solo que como no los compro ni cuenta me doy pero yo creo que ya todos han salido y este es mejor este si yo lo compré lo tengo allá en el display esta abre puertas me gustó mucho el color mate el color mate está hermoso las llantas obviamente hay que ver si se las cambiamos ahí está belleza belleza brothers de mismo ahí está ahí está vean qué qué chulada de lo mejorcito que tiene mario de trae hasta su cajita de vuelcos aquí se alcanza a ver un poco pero el color lo hace lucir increíble el detalle en el frente así es que para mi gusto este mismo es el mejor del pack no sé déjame en los comentarios cuál es el mejor para ti para mí es este sin duda alguna es una belleza y bueno mis amigos con esto me despido espero les haya gustado este otro pack que abrimos y en el siguiente video les enseñamos el último así es que dejen su comentario suscríbanse y nos vemos en un próximo video esto es mb2 esto es mb2 Esto es mb2 colgadita como tiene que estar leven Deep Bride jour año jour jour jour